El llamado del Señor Vamos a hablar del llamado del Señor. El llamado se da cuando la Palabra de Dios llega por primera vez a nuestras vidas. Bueno, hay varias lentes, ¿verdad? La Biblia dice en la Carta de los Romanos, capítulo 1, por ejemplo, que el ser humano no va a tener excusa. ¿En qué sentido? El eterno poder, la Deidad del Creador, se hace notorio por medio de lo creado. Ustedes, no sé si saben, el Pastor Emilio ya habló de este gran pensador. Él falleció hace unos años atrás, un filósofo ateo, Anthony Fleck. Aunque él, al final de sus vidas, no concluyó su peregrinaje en la Tierra diciendo no hay Dios. Él se confesó de ista. ¿Por qué? Porque él dijo, necesito más fe para creer que del caos se puede producir orden. Del azar puede mostrarse inteligencia. Porque es un científico y podía ver que tenemos códigos, que hay leyes. Y al ver todo eso, con sinceridad, él dijo, hay alguien detrás de esto que existe. No puedo decir que él confesó ser cristiano, pero sí puedo decir que es cierto lo que dice la Carta de los Romanos, capítulo 1. Donde hay una lente que Dios le da al ser humano, por lo cual dice, el ser humano no va a tener excusa. O sea, cuando la gente dice esa TEA, fácilmente lo que podemos entender, si somos rígidos en nuestra como visión y también en nuestra opinión sobre lo que podemos observar. Abro un paréntesis, no somos Dios, no le estamos enviando al infierno a nadie, ¿verdad? Pero si somos críticos conforme a la Biblia, lo que podemos decir cuando alguien dice, no, hay Dios, está queriendo quitar al juez. Porque si no hay juez, yo puedo hacer lo que quiero. Y hacer todo ese pecado que en mi naturaleza caída está ahí, como dice Efesios, capítulo 4, esos deseos engañosos. Esa concupiscencia que tienden hacia la desobediencia hacia Dios. Esa misma lente que estoy describiendo nos lleva a otra lente, ¿verdad? Desobediencia a Dios, ¿a qué me refiero? A la ley escrita en el corazón del ser humano. Hay otra ley, nuestra conciencia. Las tribus, por ejemplo, los incas ahí en las cordilleras, ellos, por ejemplo, le cortaban la mano a las personas que robaban y ellos no leyeron la Torah, no leyeron los diez mandamientos, pero la ley de Dios, dice, la palabra de Dios está escrita en el corazón del ser humano, no robarás. Y castigaban ahí en medio de su comunidad. Y si alguien le veía con la mano cortada a una persona, podía entender, esa persona robó, quedaba marcada de por vida. Y era una forma en la cual ellos entendieron, podían traer un orden. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en el corazón del ser humano. Pero igual decimos, no hay Dios, nuestro corazón se entenebrece, robamos, defraudamos, se manifiesta nuestra condición caída. Y hay una lente que Dios tiene que traer. Que es una intervención del cielo. Que escapa de nosotros, así como escapa del ser humano, el nacer. ¿Me siguen con el ejemplo? ¿Por qué digo el nacer? Porque cuando nosotros venimos a esta vida, no hemos pedido venir. Aunque vivimos en Canadá, ya una persona le demandó a su papá y a su mamá porque dice, él no pidió venir al mundo y le estaba demandando. Cada locura que pasa, gente, ¿verdad? Pero bueno, pongamos un costado de eso. Ahí hay una voluntad o dos voluntades de un hombre y de una mujer que se juntan y engendran. Estoy hablando en el marco del orden natural, ¿verdad? Donde se juntan y traen una persona que se les parece, que le va a decir papá, que le va a decir mamá. Así también participan la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que nosotros nazcamos a una nueva naturaleza. Que nos da una capacidad espiritual para entender la palabra de Dios. Es una comunión que se va desarrollando. Como las criaturas cuando papá y mamá le están diciendo ahí, ¿verdad? No sé si vieron cuando la mamá le dice, de sí, mamá, mamá, mamá. Y después llega así papá y le ve a la criatura, papá, le dice. Pero comienza la comunicación y es precioso cuando los hijos de Dios comenzamos a hablar como nuestro padre nos habla por medio de su palabra. Mientras la palabra no impacte en nuestros corazones, nosotros no vamos a tener la cosmovisión, ¿verdad? ¿Qué quiero decir cuando digo cosmovisión? Nuestro marco para interpretar la vida no va a ser conforme a la Biblia. No vamos a hablar el idioma de Dios, el idioma bíblico. Y cuando eso es evidente, por medio de la vida pecaminosa de las personas, estamos entendiendo que esas personas necesitan ser llamados. El llamado de Dios comienza cuando Dios acerca su palabra a nuestros corazones para traer convicción sobre nuestros pecados. La palabra es Jesús. Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario tu pecado, nuestros pecados. No es un mensaje más, hermanos. Es la salvación de la condenación eterna, del justo juicio del Dios Santo sobre la vida de todos los que han desobedecido sus mandatos. Porque todos somos pecadores, pero hubo alguien que lo pagó. Y ese rescate, esas buenas nuevas, esa noticia de salvación, el Evangelio, es nuestro llamado. Y aquí hay gente que ha respondido a ese llamado. Por eso dije hace rato que hoy es un día de salvación. Hay personas que están confesando, por medio de su obediencia, el cambio de su naturaleza. De que sus corazones recibieron la promesa de Dios. Leemos la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿A dónde nos llamó? Continúo leyendo la palabra de Dios. Nos llamó por su gloria y excelencia. Cristo, el amado del cielo en condición humana. Varón de testimonio. De señales. La ley y las profecías caminando en condición de hombre. Nacido de mujer, sin contacto de varón, porque era engendrado del Espíritu Santo. Dios mismo, conforme a las Escrituras, cumpliendo su promesa desde el Génesis. De la simiente de la mujer vendría uno. Queriría de manera definitiva al pecado, a Satanás y a sus obras. Y aquí estamos diciendo, Jesús habló la verdad. Él es quien dijo ser. Que nos llamó. Aleluya, por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Saben qué dice la palabra acá? De nuestro Dios y Padre. Es un misterio, pero, hermanos, Jesús, en la preeminencia de Dios hecho hombre, Él es el unigénito. Pero en la gloria y en la excelencia de su llamamiento, en la resurrección de los muertos, tengo que corregirme. ¿Me dije primogénito o unigénito? ¿Qué dije? Unigénito, en la gloria del llamamiento, en la resurrección de los muertos. Ahí Él es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Varones, mujeres de Dios, ustedes un día se van a levantar con un cuerpo similar al de Cristo resucitado. Abro un paréntesis porque hay muchas sectas donde dicen que de repente el ser humano va a evolucionar hasta un punto donde va a recibir adoración. Hermanos, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Así ya le cayó Lucifer creyendo que podía hacer su trono a la altura de Dios. Y así sigue cayendo el hombre con la tentación de la serpiente creyendo que va a poder vivir su vida siendo Dios sobre sí mismo. No podemos. Está demostrado todo el mal que hemos hecho. Y seguimos haciendo y nos seguimos destruyendo. Pongamos a un costado eso. Pero hoy la bendita promesa de Dios ha llegado a los corazones de estas personas, como creo que también en el corazón nuestro, ¿verdad? Y la naturaleza de esta gente cambió para siempre. ¿Saben qué está diciendo la Biblia? La muerte no se va a enseñorear de ellos. Si bien moriremos porque estamos en esta condición caída, así como Jesús resucitó, un día nos levantaremos. Yo quiero pedirte que le des un aplauso especialmente a ustedes, a nuestro Señor y Dios. Promesa que cambia para siempre nuestra naturaleza. Nacidos de nuevos, hijos de Dios. Eso es lo que acabábamos de leer. ¿Y cómo se nota? Porque esta gente ha huido de la corrupción que hay en el mundo. El bautismo no es que yo hoy me bautizo y dejo el pecado. No, el pecado va a estar siempre ahí tentándonos. Hermanos, no se sientan mal porque son tentados. Cuando alguien compra oro, ¿qué quiere hacer? Quiere corroborar de que sea, no sé si un experto y mirando nada más. Pone los químicos o en la antigüedad se metía en la hornaza y en la hornaza el fuego, el oro quedaba refinado porque la escoria flotaba para poder separar y el metal quedaba con más valor. Era oro puro. Se había probado. Todos los cristianos somos probados. Por eso Santiago dice, hermanos, tengan por su mogoso cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo vamos a saber que somos de la fe si no somos probados? Es imposible. ¿Cómo vamos a pasar de primer grado si no hay un dos más dos? Cuatro. Pero verdad que ya no es más el mismo examen cuando terminamos el colegio ni tampoco es lo mismo cuando uno termina un estudio terciario en la universidad. La vida es así. Siempre cuando comenzamos un relacionamiento ponemos a prueba a la persona a la cual estamos conociendo. ¿O no? Y si no lo haces, jóvenes, especialmente los que no están casados aún, háganlo, hablen, pregunten, cuestionen, ven, vean qué le enoja y cómo se enoja, qué le alegra y cómo se alegra. Nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir. Dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios. Y cuando Dios permite la tentación, hermanos, en serio, Dios se sirve aún de Satanás para mostrar su gloria y su grandeza como lo hizo con Faraón. Y cuando permite la tentación, Él provee la salida. ¿Para qué? Para que se note la naturaleza divina con la cual fueron sellados para siempre. Amén. ¿En serio, hermanos? Entonces ya entienden que van a ser tentados. ¿Verdad? O probados. Y en medio de la prueba y la tentación nosotros estamos llamados a amar a Dios y en nuestro amor, en nuestra obediencia, que Dios sea glorificado. El llamado de Dios es ser invitado a un proyecto de toda una vida. Es empezar algo totalmente nuevo y que no va a conocer final. Qué lindo es entenderlo. Qué bendita esperanza. Porque nos equivocamos, decepcionamos. Hay gente que se va de la iglesia porque el hermano fulano le decepcionó o el líder mengano, ¿verdad? No es lo que predicaba en el púlpito. En verdad la Biblia dice hay de aquellos por medio de los cuales vienen los tropiezos. Es mejor que se date una piedra de molino al cuello y se arroje al mar, ¿verdad? Pero, hermanos, no soy Dios. Uno es el Señor. Y cuando somos probados, ya sea que tu propio líder espiritual pueda hacerte tropiezo, lo que está siendo probado es tu corazón. si le amas a Dios o no. ¿Recuerdan el principal mandamiento? ¿Cuál era? Oye, Israel. El Señor tu Dios, el Señor uno es y lo amarás con todo lo que sos. Eso incluye tu bolsillo. Es tan equilibrado nuestro Padre que pone porcentajes para no ser manipulados. Porque hay gente que puede ser sincera en su devoción al Señor y la gente trae más de lo que necesita dar. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Porque si todos porcentualmente somos ordenados en nuestra manera de vivir, la casa del Señor no va a tener necesidad de provisión y todo lo que necesitamos para poder, con recursos me refiero, hacer para la evangelización, va a estar a nuestra disposición. La vida de los hijos de Dios se tiene que notar. Porque lo que somos ahora no es que vamos a ser ahora un ratito y no más gente. Esto es un proyecto para toda esta vida y que no va a conocer fin. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y Jesús dijo, mi Padre está en los cielos cuando en Sabat los religiosos le confrontaban porque estaba haciendo sanidades. mi Padre siempre está trabajando y yo también lo hago. El sábado no fue hecho o el hombre no fue hecho para el sábado, el sábado fue hecho en favor del hombre para que el hombre sea ordenado. Hoy es un día de orden en la vida de esta gente. No porque hoy ellos se salvan, ellos ya son del Señor pero están diciendo mi vida es consagrada al Rey. Hoy hago público mi compromiso de vivir para Él lo que me resta de aquí en adelante hasta el final de los tiempos. Lo dicen por favor, Señor, hoy delante de tu trono vengo a obedecer para decirte los días, los años, los minutos o segundos que tengo por delante son tuyos y solamente tuyos en el nombre de Jesús. fiel es el que les llamó. Él lo hará. Ahora quiero poner un poquitito, atiéndame bien por favor porque voy a hablar de algo muy controversial, poner mucho énfasis en uno de los dos temas de repente puede hacernos caer en error. Tal vez no con una intención consciente o nos puede hacer caer en error. ¿A qué me refiero? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Responsabilidad humana. Cuando oigas su voz, no, no, endurezcas tu corazón. Soberanía de Dios, yo soy el que quito el corazón de piedra y pongo uno de carne. Infundon ustedes mi espíritu. Ahí no hay participación humana, es como cuando nace el bebé. Pero hay una responsabilidad humana. Ustedes están respondiendo a eso. Pero fiel es el que les llamó. Él intervino en la mente y en el corazón de ustedes para que les resplandezca la palabra, para que puedan obedecer. Porque hay mucha gente ahora que está en otras cosas, ¿verdad? En sus vidas. Pero acá hay un remanente que está obedeciendo. Hoy es un día donde podemos leer esta porción de la carta a los tesalonicenses una vez más y decir ahí en el capítulo 5, versículo 24, fiel es Dios que ha llamado, quien también lo hará. Él empezó una obra. Debemos entender que el llamamiento es una iniciativa divina. Hermanos, el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1 dice, Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no me invocaba o que no invocaba mi nombre, leo bien, les dije, aquí estoy. Que ellos respondan es que Dios les tocó su corazón. Jesús lo dijo de esta manera. En un versículo podemos ver tanto la soberanía de Dios en el capítulo 6 del Evangelio de Juan como la responsabilidad humana. Dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no la trajere. Qué fuerte es. Nadie puede venir si Dios no interviene. Recuerden, Ezequiel 36, 26, saca el corazón de piedra y pone uno de carne. Pero no termina ahí el versículo y dice, al que a mí viene no le echo fuera. Recuerdan hace una mita cuando viene al Señor y le dice, por favor, hazme este milagro en favor de mi hija. Tenía a su hija que estaba atormentada. Y el Señor hablaba conforme a la palabra. Él era el pan, era la palabra que venía en ese tiempo para Israel. Y fue muy fuerte porque la palabra cuando llega, el llamamiento te está diciendo sos pecador. O si no, no tiene sentido la cruz de Cristo porque ahí se paga pecados. Y llega la palabra al corazón de esa mujer que clama por su hija. Lo que son padres vamos a entender cuando hay una necesidad y nos vamos a un médico, a una persona que nos va a hacer un favor, que necesitamos de vida o muerte en favor de nuestros hijos. Hermanos, yo no sé si ustedes pasaron alguna situación así. A mí me ha tocado y en verdad que esa persona es muy importante en ese momento para tu corazón porque tiene una respuesta que necesitas para ese ser amado tuyo. ¿Y saben qué le dice el Señor? El pan es para los hijos y no para los perrillos. Este no es un profeta. Imagínense si reaccionaba así la sirofenicia. Este no es un profeta. ¿Cómo me va a decir perrito? Este es un judío más que nos tiene a los gentiles por paganos, por impuros y todo eso. ¿Saben qué hizo la mujer? Se humilló. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Una vez el Señor dijo esto. Grande es tu fe. Porque hay fe, hay poca fe, pero hay fe grande que se dan momentos de dificultad donde comprendemos perfectamente que solamente la mano de Dios interviniendo en favor nuestro va a poder solucionar la necesidad que tenemos en nuestro ser interior. en esa misma hora su hija fue liberada. Es como que le dio, no sé si voy a dar este ejemplo, pero es como que te dé así un cheque, ¿verdad? Escribí lo que necesitas. Eso fue lo que le dijo. Hágase conforme has creído. Nuestra salvación, nuestro acercarnos a Cristo también demanda nuestra responsabilidad. Porque la Biblia dice que nosotros, ¿verdad? Y compara con un animal del campo, que nosotros como el leopardo no puede cambiar sus manchas, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer cuando queremos presentar las obras que hacemos, dice muy elocuentemente la Biblia, es como la venda de los leprosos, como trapos de inmundicia. Así son las obras que pretendemos presentar delante de Dios como justicia para nuestra salvación. Qué duro es, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la Biblia demanda nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque Él puso Su Espíritu en nosotros para que podamos obedecer. Nadie puede contaminar la casa del Señor. Nadie va a entrar con un vestido sucio. Esto es agua nada más. Pero para nosotros los de la fe en Jesús, este es un acto donde la vida de estas personas son introducidas a una consagración pública delante del trono del Todopoderoso, delante de sus ángeles y aún delante de las postestades, delante de su iglesia. Y después, no menos importante, delante de los inconversos. Porque no nos quedamos para acá atrapados, hermanos, ¿verdad? Vamos a salir. Capítulo 17 de Juan. Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. En otras palabras, Padre, saca el mundo de sus corazones para que ellos traigan a aquellos que están en el mundo tu corazón en el corazón de los perdidos. esta consagración se va a hacer muy notoria allá afuera. Hoy como iglesia estamos encendiendo de alguna manera, espiritualmente hablando, consagrándoles delante del pueblo de Dios. Estamos encendiendo lámparas. Vuelvo a repetir, Dios ya lo hizo, pero estamos encendiendo lámparas y el mundo espiritual lo sabe y lo tenemos que hablar como iglesia porque es una verdad y nadie enciende una lámpara para esconderla, sino que la levanta para que alumbre a los que están ahí alrededor de esta gente consagrada a Dios. Entonces el llamado es para que produzcamos fruto, que la gente conozca al Salvador de nuestras almas, que lo puedan conocer a través nuestro. Por eso el bautismo es necesario que sean gente consciente, grande, que puedan asumir compromiso. Un bebé no se puede casar, esto es como un casamiento. hay un divorcio absoluto para utilizar un término con el mundo. Ustedes no tienen nada que ver con el mundo, ustedes están consagrados a Dios. Dios va a enviar sus ángeles para guardarlos porque así promete el Salmo para que no tropiecen, no tienten al Señor, no jueguen en sus mentes con la mentira porque Dios es un Dios de orden y no Dios de confusión, Él es un Dios celoso. que está vigilando sobre nosotros para cuidarnos y para prosperarnos en medio de nuestra obediencia. No me elegisteis vosotros a mí, Juan 15 y 16, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo que palabra más poderosa, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice el Señor, Él os lo dé. La oración de los llamados de los hijos de Dios tiene respuesta sí o sí. No siempre tal vez va a ser como nosotros queremos, como hemos presentado, como cuando Pablo pedía que Dios le sacase ese aguijón en su carne. No sabemos específicamente a qué se refiere, pero cuando juntamos esa palabra aguijón, aguijón es una ponzoña, es dolor en la carne, en su humanidad, estamos entendiendo que era algo que en verdad le dolía, le molestaba al punto que él lo describía un mensajero de Satanás que me abofeté, que yo le he pedido a Dios, decía Juan, comparando con la oración de nuestro Salvador en el Gexemaní, le he pedido a Dios tres veces que me lo sacara y Dios le respondió. La oración, Jesús lo prometió, la oración de los llamados de los hijos de Dios, sí o sí tiene respuesta, tal vez no como querramos. Padre, ¿recuerdan? Jesús en el Gexemaní tres veces también, aparte de mí esta copa, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios te va a responder sí o sí como necesitas que Él te responda. sí o sí. Yo sí soy papá o cualquiera que es papá. Si nuestro hijo viene y nos pide pan, nos le vamos a dar una piedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amamos y porque entendemos el compromiso. Y si no te gusta hacerlo, la ley de los hombres te va a obligar a que hagas prestación. ¿Ustedes creen que Dios nos va a desamparar? Es cuando tenemos pensamientos mundanos, cuando vivimos en la sensación de nuestra humanidad. Somos gente sensual, no es que estamos en fornicación, somos gente que nos movemos por lo que sentimos nada más. Nuestra fe no está fundamentada en nuestros sentimientos, nuestra fe es algo incomovible, nuestra fe está fundada en la verdad. Jesús es la verdad y nosotros podemos tener conflictos como Pablo, ¿verdad? Vuelvo a él. ¿Y el Señor qué le dijo a Pablo? Pablo, te voy a dejar así. Tuviste muchas revelaciones sobre este llamado. Estoy parafraseando la palabra de Dios, ¿verdad? Para que tu corazón no se ensorbervezca, así no me voy a dejar. Que se note que sos débil. Porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y se nota. Y él habló de la responsabilidad. Gente, yo he trabajado y de repente así si me quiero hacer loquito, vuelvo a parafrasear la Biblia, no dice así, si me quiero hacer así de los sábados, trabajé mucho más que otros, tal vez, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ustedes están aquí porque Dios intervino en favor de ustedes, pero ustedes han respondido y hermanos, yo les voy a decir esta verdad. Si ustedes siguen respondiendo en obediencia, no van a dejar de ver la gloria de Dios en su vida. Primero, sosteniéndole en medio de aquello que en otro tiempo les tenía esclavizado y no van a dejar de ver la gloria de Dios, una gloria que necesitamos los hijos de Dios sentir en nuestros corazones, ver que otros se conviertan cuando nos ven firmes sobre la roca, convencidos de que Jesús verdaderamente nos rescató, no solamente ahora, por los siglos de los siglos, amén, mirando aquel día de nuestro encuentro, esa gente va a poder ver a Jesús en nosotros y nos vamos a gozar viendo cómo ellos también se entregan a nuestro Salvador. Hermanos, cuando el gozo de la salvación llega a nuestras vidas y después la gente continúa así en el medio del esquema de la religión sin utilizar de manera despectiva esa palabra, ¿verdad? Y después no se involucran en el servicio de su casa espiritual. Esa gente no madura, son como personas que nunca terminaron de crecer y si bien tal vez son salvos, porque es un misterio, solamente Dios sabe la salvación y cada uno tiene que tener convicción sobre su salvación. Es algo personal. Si bien tal vez son salvos, esta gente tiene todo el potencial para dejar el camino. ¿Por qué? Porque necesitamos el gozo de sentirnos útiles para Dios, de ver que Dios gana a otras personas para vida eterna a través nuestro. Después ese es el gozo que nos sostiene. no está bien que nuestros hijos tengan 18, 20, 30, 40 años y no trabajen, ¿verdad? la Biblia dice el que no trabaja hay un gozo, hay un alimento espiritual. Jesús le dijo esto a la mujer, bueno, después de la conversación con la mujer samaritana, yo tengo un pan que ustedes no conocen, decir conmigo, acabar con fuerza, acabar la obra del que me llamó. ustedes tienen una misión, es agradarle a él y lo agradamos a él sin confusión de saber que le estamos agradando, ¿cómo? Por medio de su palabra. No me elegiste y vosotros a mí, yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El llamado no depende, hermanos, no depende del bien que hayamos hecho sino del plan divino. Lo dice la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, atiendan por favor lo que acá les leo, antes de los tiempos de los siglos. Vuestro Padre Celestial ya tenía planeado este día para ustedes. Espero que el Espíritu Santo esté llenando el gozo del corazón. Hay un propósito hoy aquí que se está manifestando, el propósito de salvación en primera instancia, de Dios para con ustedes sus hijos y a través de ustedes después que esa salvación se extienda sobre otras almas. Entonces, el llamado de Dios es para gloria suya y no de los hombres. La primera carta a los corintios la voy a leer en una versión que no es Reina Valera. Le pido al Señor que te haga prestar atención. Primera carta a los corintios capítulo 1 versículo 27 dice Recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos de este mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cuanto, perdón, en cambio versículo 27 Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. La versión Reina Valera dice Necio, ¿verdad? Escogió cosas que no tienen poder. Lo débil dice ahí tu versión, ¿verdad? Para avergonzar a los que se creen fuertes. ¿Recuerdan la Cirofenicia? Es prácticamente como diría wow, 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 ladro. El pan no es para los perrillos. Si vos decís que soy un perrillo, Señor, cambia mi naturaleza. Creo que eres el enviado del cielo, lo necio, lo débil. Dios escogió lo despreciable, lo vil del mundo, lo que se considera nada, lo menospreciado y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Tuvo que haber sucedido esto en tu corazón. No es que vos acá al entrar al agua y al salir tipo por arte de magia, ay, ya no me gusta nada del mundo. Acá, si en un momento dado convicción de pecado, convicción de justicia, se pagó tu pecado y convicción de juicio, este mundo, el príncipe de este mundo ya fue vencido en la cruz. Si eso está en vos, eso es lo que vas a hacer por los siglos de los siglos. Amén. No proveas para la carne, el mundo siempre va a estar ahí tentando y viene un tiempo de mucha seducción donde una de las formas que se va a desnudar la naturaleza interior del ser humano, si es o no de Dios, es por su vida sexual. Viene un tiempo donde va a estar sodomizado, va a ser igual comprar una cerveza o acostarse con un hombre o con una mujer, va a ser igual. Pero también, mientras más densa se pone la oscuridad, más se notan los hijos de la luz. Ustedes no están en tinieblas para caer en confusión. Dios los va a usar. Y este contexto continúa diciendo nadie se va a jactar en su presencia. Nuestro llamado es para la gloria de Dios. no existe excusa que valga cuando Dios envía su palabra a su Hijo, al Espíritu Santo, a nuestros corazones. No se resistan, especialmente si hay alguien que por primera vez nos está visitando y está escuchando de esta forma de mensaje. No hay excusa para el llamado de Dios. Y voy a poner ejemplos de personas que siempre le tenemos con admiración. Moisés, por ejemplo, dijo no sé hablar. Yo soy el que hago que la gente hable o que la gente calle, le dice el Señor. Parece algo irrelevante. Dos millones de personas, el pueblo de Dios iba a la tierra que justamente el Creador le prometía a los suyos. Pero bueno, le tenemos también al apóstol Pedro, dijo yo soy hombre pecador. El apóstol Pablo sí que se definió como el peor de los pecadores. Lo primero estaba en Éxodo 4.10, Lucas 5.8 y la expresión de Pablo es cuando le escribe a su hijo espiritual en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y bueno, hasta ahí hay hombres no más. No se salvan ustedes, hermanas. A María Magdalena, la primera testigo de nuestro rey resucitado, Dios le había sacado siete espíritus inmundos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios vino a buscarnos. Por eso hay un pueblo que está respondiendo en obediencia, porque hemos sido hallados por él. Y bueno, y si le tenemos a Mateo, que para el contexto del pueblo hebreo, él juntaba impuestos para Roma, para el imperio opresor, era un publicano, un recabador de impuestos. Jesús se encuentra con él en Mateo capítulo 9, versículo 9, y dice simplemente, estando Mateo sentado ahí en su lugar de pecador, donde los hebreos pasaban con ciudadanos o con pueblanos, su sangre, escupían, podían maldecirle. Había anecdotarios del pueblo hebreo donde dice, le es más digno, es muy fuerte lo que voy a hablar, le es más digno a una mujer juntarse con una bestia, con un perro que con un publicano. y Jesús le dice, sígueme. Ahí dejó. Cuando Jesús te llama, ¿sabes qué te está diciendo? Ustedes serán igual a mí. Eso significa participantes de la naturaleza divina. Eso significa. No es agua nada más. Hoy es un día de victoria que tenemos como congregación y tenemos que alegrarnos de sentirnos parte como pueblo cuando sos un colaborador con tu casa espiritual, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu santidad, saludando cuando termina el tiempo de la alabanza diciendo, bienvenido hermano, bienvenida hermana, somos parte de esta victoria. Ustedes son parte nuestra y nosotros somos parte de ustedes porque así como Cristo es uno con el Padre y el Padre es uno con nuestro Señor, nosotros somos uno con Él y en esa unidad que la iglesia tiene que manifestar el mundo, los perdidos conocerán que el Padre envió al Mesías, a nuestro Salvador, a Jesucristo. Dios llama para que le sigamos a quién? A Pepi, por lo menos no al Pastor de la Copa América, hasta ahí te doy, no, ni al Pastor Emilio, nosotros somos servidores según el don que Dios depositó a nosotros, simples servidores. Si nosotros nos apartamos de Cristo, de la palabra, ustedes no tienen por qué quedarse aquí, Él es la autoridad y en Él y por medio de su palabra nosotros ejercemos autoridad para invocar su nombre y consagrarlos hoy aquí con el Pastor Eri lo vamos a hacer. Cuando nosotros hemos sido llamados, hemos sido llamados a seguir a Cristo, por eso Pablo dijo imítenme a mí porque yo imito a Cristo y seguir a Cristo es darle todo a Él. Van a tener conflicto en su mente y en su corazón como todo el mundo, como todo el mundo, pero van a ir dando pasos de obediencia. Algunas veces puede haber tropiezos, estas cosas les escribo, hijitos, dice Juan en su primera carta, capítulo 2, para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis. Él te va a buscar, Él te va a buscar, si sos de Él, Él, aunque seas infiel, Él permanece fiel, Él te va a buscar como le fue a buscar a Pedro y Pedro se dio autodesechado porque no solamente negó, Él juró y maldijo al Rey de la Gloria, a aquel a quien había visto glorificado cuando por un momento se corre su humanidad y lo ve al día hacia Moisés y lo ve en su gloria, a Él le negó y Él dijo, yo absolutamente no sirvo para esto y el Señor solamente le pregunto esto, ¿me amas? ¿Pedro? Te pregunto como siervo de tu Señor, ¿le amas? ¿Le amas? ¿Le amas? Sírvele. Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas porque hasta tu último latido, hasta tu último caminar, cuando va terminando el Evangelio de Juan, esto está escrito, con la forma que vas a morir, hablo de esta bendición sobre la vida de ustedes, aún en la forma en que van a partir, sus vidas le van a dar gloria a Dios. ¿Saben por qué? No porque le aman, porque Él les amó primero y Él fue fiel con ustedes, por eso están aquí, hoy es un día de victoria que tenemos como iglesia. Amén, gente linda. Amén, gente linda. Amén, gente linda.